¿Qué es la experiencia que tuvimos en enero? Bueno, recién hacía una pregunta que tenía una respuesta que casi casi explica las cuestiones anímicas, ¿no? Es, ¿hay expectativas? Sí, como las tuvimos en enero. Sí, porque con la experiencia que tuvimos en enero, en abril, empezamos a hacer un camino ascendente, comenzamos con una primera noche de discoteca con 45 personas y dijimos, bueno, ¿ahora hasta dónde llegamos? Llegamos a incorporar hasta 300 personas en un turno y de repente un día dijeron, basta, se cerró. Y se cerró, no, un mes, ni dos, ni tres, se cerraron otros siete, ocho meses, ¿no? Es un tema muy delicado, muy complejo para el personal en relación de dependencia, sobre todo para ese personal de temporada que por distintos motivos no se logró incorporar a veces en un ATP, no se logró incorporar en un subsidio de la provincia. Parece mentira, si te cuento que rápidamente que gente que ha trabajado en el mes de marzo, o en enero y febrero, perdón, y en marzo le liquidamos las vacaciones no gozadas y la parte proporcional de Aguinaldo, a lo mejor cobró por eso 2.000 pesos, se perdió un subsidio de 18.000. Porque como cobró algo, el sistema nacional dice, fuera de cero, si no es cero, no cobra. Bueno, pasó algo muy parecido con el tema de los temporarios, ¿no? La gente de gastronómicos tuvo que trabajar mucho para explicar algo que para nosotros es de forma y habitual y sin embargo que para el sistema, o la burocracia del sistema, no era algo fácil de entender, ¿no? Bueno, pero costó mucho que se entendiera eso en los estamentos políticos, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo Nacional y en el Ministerio de Trabajo de la provincia. La participación y la decisión de la gobernadora pudo abrir un poco el juego a nivel provincial, pero a nivel nacional es como que miraron sistemáticamente para el costado y muy poco nos pudieron resolver. Y no a veces porque los funcionarios con los cuales hemos conversado no hubiesen tenido la vocación de hacerlo. Es tan compleja la burocracia que se maneja, que se toman medidas macro y cuando tenemos que resolver la problemática de 1.800 trabajadores, no se resuelve. No se resuelve. Así que la verdad que los chicos la han pasado muy mal, nosotros la hemos pasado muy mal, la seguimos pasando todavía mal. No se toma dimensión y conciencia de que por más que abrimos las puertas y tenemos una discoteca en marcha, todo lo que ha pasado en este año y medio sin trabajar prácticamente. Claro, porque hay que recuperar un pasivo en primera instancia. Nos hemos comido absolutamente todas las reservas. Teníamos una reserva importante para hacer una modificación de una de nuestras discos de Rocket y si pasás por el frente todavía lo ves sin terminar porque parte de toda esa obra fue al mantenimiento básico de la empresa. Y cuando digo básico, es básico. El personal mínimo indispensable, nosotros que los propietarios que no sacábamos un solo peso y por el contrario, todas las reservas que ha tenido la empresa han sido puestas a disposición de las necesidades para llegar a este momento. Ahora, Rimueldi, cuando uno piensa en este escenario, ¿es un escenario privativo de Bariloche? Porque todos entendemos que esto tuvo alcance global y que lógicamente las implicancias económicas en la Argentina fueron bastante democráticas a nivel territorial. Ahora, Bariloche tenía algunas particularidades, el turismo estudiantil, el esquema de comercialización turística vinculado justamente al sector, que son muy barilochenses. ¿Ustedes encontraron eco en, no sé, un reclamo de sector con alguna otra localidad del país? A ver, sí entiendo. Nosotros encontramos eco en el municipio cuando reclamamos la apertura, nos acompañó el municipio a reunirnos con distintos funcionarios nacionales. Donde no tuvimos eco fue en el Ministerio de Turismo de la Nación. Donde no tuvimos eco fue en el Ministerio de Salud de la Nación. Recién ahora, y en mi humilde opinión, y eso es opinable, por supuesto, la materia esta que voy a decir, creo que se abrió porque bajaron desde un estamento superior la línea de decir, hay que abrir. Porque si vos te pones a pensar lo que dijo Carla Bisotti el día que en su conferencia de prensa manifestó la apertura del turismo estudiantil de las discotecas, dijo, y se abre el turismo estudiantil, el viaje de grupo y las discotecas, siendo estas dos últimas actividades las más riesgosas. O sea, si vos empezás a hurgar, sabés desde adentro que ella no lo hubiese abierto. Entonces vos decís, para, ¿qué está pasando? Yo me siento absolutamente discriminado, absolutamente discriminado. El turismo en general viene sin ningún tipo de testeo. Hoy nosotros hacemos cuatro o cinco testeos sobre el mismo pasajero. El nivel de control es tremendo. El protocolo de las discotecas es durísimo, durísimo. Por supuesto que lo estamos cumpliendo a rajatabla porque lo que queremos demostrar es que las cosas funcionan. Bueno, hay de hecho, y recién usted me estaba explicando algo que es interesante, que es que dependiendo de la cantidad de aforo y dependiendo de las características de comercialización del aforo de los locales bailables, está este tema de pedir o no pedir el certificado de vacunación, ¿no? Sí, sin duda. A ver, como discoteca común, yo podría abrir un establecimiento con el 70% de ocupación, pero todos los clientes, todos los pasajeros que ingresen, tienen que tener la dosis completa de vacunación, quiere decir la doble dosis. En cambio nosotros tenemos un aforo muchísimo inferior, estamos en el 20%, no en el 70%, en el 20%, pero no estamos teniendo que exigir la vacunación de los chicos que ingresan a las discotecas. Sí lo que hacemos es ingresarlos por burbuja. Eso significa que dentro del hotel están divididos los distintos grupos y esos mismos grupos divididos dentro del hotel se respetan dentro de la discoteca. Y el máximo que estamos operando durante los primeros 16 días son 360 personas por cada establecimiento. Entiendo que usted como emprendedor o empresario del sector no tiene por qué tener una mirada vinculada a las políticas sanitarias, sin embargo es interesante ver cómo se lleva, por ejemplo, la exigencia del pedido de vacunación, de la doble vacunación, de las dos dosis de vacunación, cuando políticamente o legalmente la vacunación es optativa, ¿no? La vacunación es optativa, pero lo que sí puede exigir el estamento público, es decir, si no querés dártela, no te la des. Pero para ingresar a este tipo de actividad o estar vacunado, no me acuerdo si tenés que traer un PCR o algo así, pero en general tenés que estar vacunado. De la misma manera que nos dijeron a nosotros, muchachos, ustedes pueden ingresar, abrir las discotecas sin que esté la gente vacunada, pero no pueden ir al 70%, tienen que ir al 20%. Y de hecho ustedes empiezan a pensar en la reactivación del sector cuando todavía el grupo etario que involucra a los estudiantes no había sido alcanzado por la vacunación masiva. En algunos lugares sí, por suerte, tenemos un grupo de un operador acá en Bariloche que el 82% de los pasajeros que ingresaron a Bariloche están vacunados, con una dosis al menos. No es un tema menor. O sea, reconocemos todos, creo, que las vacunas han hecho su efecto, más la cantidad de contagiados que hubo hasta la fecha, hace que realmente el nivel de inmunidad que tiene la población sea muy superior al que teníamos hace 18 meses, evidentemente. Esto no se puede dudar, no hay ningún inmunólogo que no lo diga eso. Así que nosotros lo reconocemos así. De ahí que esperamos ansiosamente que en el corto plazo esos protocolos tan duros que nos han impuesto para operar el turismo estudiantil empiecen a ir aflojándose, relajándose, para llevarlos más a la realidad. Yo creo que la primera prueba la vamos a tener dentro de pocos días, cuando se cumpla la semana completa, y veamos a los primeros 1.100, 1.200 pasajeros que están hoy en Bariloche, respecto a... Che, te voy a testear antes de que vuelvas a tu ciudad, cuantos pasajeros tenemos contagiados o no. Claro. O sea, evidentemente hay un... A ver, uno ha escarmentado de alguna manera a partir de lo que fue esta esperanza que se había abierto al principio de año, y esta resolución posterior vinculada a la situación sanitaria, a ir con cuidado, ¿no? Sin duda alguna, vamos con cuidado, pero, digo, sin prisa, pero sin pausa. A poco hay mucho margen. Claro, no hay mucho margen, tenemos que ir con mucho cuidado, pero en la medida que veamos los resultados positivos, tenemos que ir flexibilizando esto, porque no nos olvidemos que estamos operando con chicos de 17, 18 años, y ese chico que ya no se quiere poner más el barbijo, ese chico que ya no quiere saber más nada con restricciones, es ese chico el que tenemos en Bariloche. Entonces, lo que me ha impactado favorablemente es realmente la obediencia de esos mismos chicos que cuando vos les decís, tenés que entrar a la discoteca y tener puesto el barbijo, hace así, y se puso el barbijo y no se discutió. Tanto los chicos como los papás, porque a veces también tenemos tenido algunos problemas con papás, que no sé qué se creen, pero bueno, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Es complicado. Y es duro decirle a veces, sí, yo no te puedo decir, pero no vas a poder entrar. Ustedes trabajan siempre, siempre han trabajado con material sensible. Sin duda. Los adolescentes son en general una situación muy complicada a la hora del trabajo, del control, y cualquier cosa que suceda impacta muchísimo por la cosa negativa. Con lo cual, más allá de venir galvanizados con esto, esto es totalmente nuevo, esto es absolutamente nuevo. Te digo más, a veces digo, comento, cuando tuvimos la gripe A famosa, empezamos a ver ahí el famoso alcohol en gel. Claro. Y yo digo, vino para quedarse. En estos momentos que empezamos a ver que las discotecas están abriendo en tramos de tres horas nada más, digo, no sé si no vino para quedarse. A lo mejor no son tres, serán cuatro. Pero yo veo que la gente sale bien, la gente sale contenta. O sea, absorbió en esas tres horas lo que necesitaba del entorno. Se lleva lo que necesitaba. No necesita quedarse cuatro, cinco, seis horas. Y de hecho, la amplia mayoría antes de la pandemia ya no se quedaban. Nuestro promedio de estadía de los pasajeros es de tres horas y media. Por supuesto que habrá algunos que se quedaban cinco y otros que se quedaban dos horas o una hora. Pero el promedio fueron tres horas y media. Y esto que quizás, lo decís, lo tengo acotado a tres horas, a cuatro, y seguramente por ahí, después el chico se va más temprano, vuelve a su hotel, descansa más, hace mejores excursiones y tenemos otra forma de vender el Bariloche Estudiantil. Es algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Es un cambio cultural. Algo nuevo que hay que probar, que hay que empezar a testear, qué es lo que piensa desde lo sociológico la comunidad joven para ver si realmente lo que nosotros estamos viendo se seguiría cumpliendo o no. Pero lo que no se puede hacer es dejar de estudiar todo esto. Es un fenómeno, ¿no? Digo, un fenómeno para analizar. Por supuesto que ustedes lo van a enfocar en el diseño de un producto. Sin duda. Pero al mismo tiempo también puede dar enormes herramientas sociológicas, ¿no? Absolutamente. Por eso hablo de que desde el punto de vista sociológico tiene que estudiarse. De hecho, nosotros tenemos un profesional sociólogo que nos acompaña y nos asesora cuando hacemos focus group para ver realmente qué es lo que el pasajero, el cliente pretende de nosotros, cuáles son las expectativas que él se genera antes de entrar a una discoteca. Y eso lo estamos ahora masificando a qué espera cuando llega a Bariloche, qué espera cuando llega al hotel, qué espera cuando se va de excursión. Porque no podemos seguir pensando como pienso yo, con el mismo pensamiento de hace 20 o 30 años. Claro. Las cosas van cambiando y mucho más rápido de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces hoy ya los centenian, los que están vigentes, bueno, tienen otra forma de pensar. Tienen otra forma de pensar. Y uno puede haber pensado el mejor de los productos para ellos y si ellos no lo adquieren, no lo incorporan. Efectivamente así es. No les llegas por ningún lado. Absolutamente así es. Y en un contexto como este, donde todo está muy acotado, muy reducido, evidentemente ellos van a marcar lo que quieren y lo que... Digo, la realidad les va a marcar lo que pueden. Y dentro de lo que pueden, ellos van a decidir qué quieren. Por supuesto. Por supuesto. Y no va a haber forma de que nosotros le cambiemos una vez que tomaron esa decisión. A nivel nacional, ¿el sector se ha visto, han habido cierres? ¿El sector del turismo estudiantil? No del turismo estudiantil específicamente, sino también el sector de lo que tiene que ver con discoteca y demás. Sí, 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 hubo mucho cierre. Mucho cierre. No tengo en mi cabeza el cuánto, pero a nivel nacional hubo mucho cierre definitivo y de establecimientos icónicos a nivel nacional. Íconos que realmente no puede ser que tal discoteca haya cerrado. Sí, cerraron. Uno que uno suponía sumamente posicionados a nivel marca, a nivel propuesta. Es que llega un momento en que por más que sea marca y propuesta, no te da el con qué poder seguir bancándolo. Claro. No te da. La verdad que fue muy difícil y además se toman decisiones de profundidad entre los accionistas, entre los socios de este tipo de establecimientos y llega un momento que dicen, no jugamos más a seguir poniendo. No ponemos más y el emprendimiento se cerró definitivamente. Y lo que mueve alrededor, porque uno piensa en el emprendedor, sus trabajadores directos, sus empleados directos, pero todo lo que es el esquema de proveedores y demás se ve absolutamente dañado. Directos e indirectos, porque vos cuando abrís una discoteca, acá en Bariloche tenemos una cantidad importante de personal de seguridad, policial, y le damos trabajo a ese personal también. Ni hablemos de aquella cantidad de proveedores que pasan por las cuentas nuestras para comprar, no solamente en las discotecas, en el salón de eventos, insumos de alimentos, carne, pollo, verdura, fruta, y más mano de obra. Claro, solo con los proveedores de catering, ya con eso ya tenés un abanico de impacto que es enorme. Bueno, fíjate vos el impacto que debe haber tenido, que la mayoría, en los cuales me incluyo, no hemos podido hacer precompra este año. Nosotros habitualmente nos sentamos con un proveedor y te compro cuánto, y te compro 20.000 kilos de pollo, te compro 10.000 kilos de asado. Porque vos no podés pasar por la zozobra y tenés que salir a buscarlo frente a un evento. Pero estamos corriendo esos riesgos, estamos corriendo esos riesgos sabiendo que el proveedor va a hacer todo lo humanamente posible para proveernos, pero no puedo hacerme... Primero que no tengo el conque, y segundo que no puedo jugar a arriesgarme a decir, compré 20 toneladas de pollo y después usar una o dos. Rimoldi, usted transitó Jantavirus, Volcan, ¿esto tiene comparación con algo de eso? No. Cuando nosotros hacíamos un FODA, una de las fortalezas de la empresa que presido era el turismo estudiantil. El mercado del turismo estudiantil es una fortaleza para nosotros, e incluso la gente de Irán se sorprendía. ¿Por qué? Porque ellos siempre vienen. Porque vinieron con la gripe A, vinieron con el coli largo, vinieron con el volcán, vinieron siempre. Entonces, ¿por qué voy a pensar yo que no es una fortaleza para mí? Cuando otras actividades, digamos, otras actividades adyacentes al turismo, ¿no? El turista individual. Cuando vino el problema del volcán, no vinieron. Cuando vino el antivirus, no vinieron. Cuando vino la gripe A, Brasil dijo a sus ciudadanos, no viajen a Argentina. Sin embargo, los estudiantes nos acompañaron. Fíjate vos. Entonces, ¿cómo no voy a presentar, prever que era una fortaleza? Y hoy digo, ya no es más una fortaleza, porque no vinieron. Porque no vinieron. Y hay que ver esos estudiantes, las próximas generaciones, las temporadas 2022, 2023, que recibían la influencia tremenda, positiva, de aquellos pasajeros que habían pasado ya por acá, pero que ahora no pasaron, y que no tienen valor de referencia. Che, ¿qué pasó allá? Y no sé, porque yo no viajé. Entonces, ahora tenemos que arrancar de nuevo. ¡Gracias!